Con un comedor sin terminar, la cancha en total abandono, filtraciones en el techo. Así se encuentra el Liceo Coronel Tomás Fernández Domínguez, de la comunidad Madeja en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Los docentes hacen un llamado a las autoridades competentes para que resuelvan las problemáticas. La situación que tenemos es la siguiente. El ingeniero encargado de construir el comedor subió al techo. Cuando subió, dijo que el problema que había ameritaba una pronta solución porque no solamente iba a afectar a esta aula, sino que todas las aulas de este pabellón van a estar afectadas. Y luego entonces no vamos a poder impartir docencia porque hasta ahora lo hemos podido hacer, fíjense cómo, utilizando el laboratorio de informática. Y eso implica entonces que la labor docente no se puede realizar de manera normal, porque entonces ese laboratorio lo necesitan los demás cursos. ¿Qué pasa? El comedor de aquí, este Liceo tiene cinco años. Cada año vienen en el mes de agosto y vienen y trabajan y lo dejan así. Regresan otra vez en agosto, trabajan y lo dejan. Van tres años. De 2016 están trabajando en el comedor, no se termina. ¿Cómo es posible que si el Ministerio de Educación tiene un presupuesto de más de 158 mil millones de pesos, para terminar un comedor haya que dar tanta brega, tanta brega para terminar un comedor donde el estudiante, que es para el beneficio del estudiante de la educación. Los estudiantes están comiendo en el suelo desde hace cinco años aquí, comiendo en el suelo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.